A nombre de todos los que colaboramos en Televisa Tabasco, queremos desear muchísimas felicidades a la ciudad de Cancún por su 50 aniversario. Pero también queremos felicitar a cada uno de sus ciudadanos, porque son ellos quienes con su esfuerzo y trabajo han hecho de ese lugar uno de los sitios turísticos más importantes del país, pero también de todo el mundo. Un lugar que ha podido sobresalir ante los desastres naturales, incluso dando el ejemplo de unidad y así también creciendo cada día con más cosas que ofrecerle, más generación de empleo y sobre todo una grande rama económica en materia turística que se genera para el país desde este pequeño rincón de México. Muchísimas felicidades, que sean muchos años más de éxito y de mucha prosperidad para Cancún. ¡Gracias!